Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. Pues el día de hoy solamente les queremos compartir buenas noticias que están pasando aquí dentro de la provincia. Y bueno, es que el día de hoy la doctora Bonnie, que es la encargada del sector salud, pues ha dicho o ha permitido que los viajes de recreación que estaban prohibidos hasta el día de ayer, pues ahora ya se pueden hacer, es decir, que si querías ir a Victoria el día de ayer pues no estaba disponible ese viaje porque solamente estaba para personas que realmente lo necesitaran hacer, no por recreación. Ahora ya lo podemos hacer a partir del día de hoy. También reunirnos con más personas, salir al parque, hacer una carne asada, pero que no exceda de 50 personas. Los gimnasios, restaurantes, cafés y eventos deportivos, pues igual no pueden exceder de 50 personas, pero está padre porque ya poco a poco como que empezamos a ver la reincorporación. Después de un año, tres meses de que muchas de estas cosas ya no las podíamos hacer libremente, pues está súper padre que ahora ya pues haya esta apertura, que poco a poco vayamos avanzando. Y creo que esto ha sido por la responsabilidad que la gente ha tenido para irse a vacunar, para cuidarse, para pues evitar en la medida de lo posible, pues reunirse con personas y pues cuidarse. Esta etapa de incorporación a la normalidad consiste en cuatro pasos, cuatro etapas, y ahorita estamos en la etapa dos de cuatro. Se tiene programado que para septiembre, pues esto se llegue al 100%, sin embargo, pues todavía hay muchas cosas que pues se van hirviendo conforme a la marcha, si ese apuro seguirá avanzando o no. Para las personas que planean venir bajo el estatus de turistas, pues aún no se ha dicho nada, se sigue postergando la entrada, que cada mes van actualizando si ya se va a abrir o no se va a abrir la frontera para personas que vienen con este estatus. Y según algunos comentan que para enero del 2022 va a ser posible, pero aún no sabemos. Yo espero que sea muchísimo más antes, porque pues hay muchas personas que pues es bajo el único estatus migratorio que pueden entrar, porque todavía no son residentes, porque tienen a un familiar que quieren visitar. Entonces esperemos que sea muy pronto, que esto no se lleve más de otro año, no sabemos. Pero pues lo más padre es que por ahora los que estamos de este lado, pues ya podemos disfrutar más de estas actividades al aire libre, con más personas. Nos podemos reunir ya libremente con otro poco más de personas. Pero obviamente siguiendo las medidas de seguridad y higiene, usar cubrebocas, el gel antibacterial, tomar nuestra distancia, evitar aglomeraciones, si vamos a ir a un evento deportivo, pues yo creo que tenemos que agendar o que hacer un preregistro para que pues entremos dentro de la capacidad que está permitida. Se tiene planeado que para el primero de julio se avance a la siguiente etapa, que sería el paso número tres. Ahí, por lo que leí, es opcional. Bueno, más bien es recomendable usar la mascarilla y poco a poco se va a ir abriendo como que más capacidad para que la gente entre a ciertos lugares. Y cuando se llegue al paso número cuatro, que está creo que para el 4 de septiembre, 7 de septiembre, pues se dice que el uso de mascarilla ya va a ser opcional. Y al llegar a esto, quizás para septiembre, octubre, pues la entrada para turistas pues ya va a ser aceptable. No sé bajo qué términos el gobierno pueda dejar entrar a las personas. La ventaja es que ahora casi en todo el mundo están aplicando las vacunas. Aquí ya recibimos la primera dosis nosotros. Esperamos que en un mes y no pasando más de cuatro meses recibamos la segunda. Pero pues está súper padre porque ya poco a poco esto se va desalumbrando, vamos viendo luz, por decirlo así. Y esperemos que todos ustedes se encuentren bien. Solo queremos compartirles esto. Y si tenemos algunas noticias de otras aperturas, pues se los haremos a ver aquí. Cuídense mucho y les mandamos un fuerte abrazo. ¡Gracias!